Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Céline Morancé. Mi nombre es Edi Vélez. Y somos de Campus Vallarta. Nos encontramos con Ángel, director principal de Manzanillo. Estuvo con nosotros antes en Vallarta, muy querido. Entonces, notícanos ahí. Luego que nada Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias primero por la presentación. Muy halagadora. Muchísimas gracias. Bien, muy bien. Contento de estar aquí en este campus tan hermoso que tengo tantos recuerdos tan bonitos. Qué bueno, qué bueno. Oye Ángel, para comenzar, ¿cómo se preparó Campus Manzanillo para vivir al máximo este intercampo secundaria 2024? Mira, la verdad es que es un evento esperado por los chavos. Se preparan con mucha ilusión, con muchas ganas de dar su mejor esfuerzo, de colocar su mejor, sus mejores habilidades en cada una de las diferentes disciplinas, tanto en las deportivas como en las académicas. La verdad es que disfrutan mucho este evento y es uno de estos eventos que están contando los días para que se realice. Entonces, vienen con toda la ilusión y con todas las ganas de hacer el mejor y mayor de sus esfuerzos y de sus aptitudes. Muy cierto. Todos esperamos siempre el intercampo con ansias. Oye, ¿y esperan llevarse el gran búho de este intercampo secundaria 2024? Yo creo que sí. Creo que es la ilusión de todos, todos los que vienen, cada uno de los campos. Vienen con la misma ilusión, con las mismas ganas de llevarse ese reconocimiento más que trofeo. Es un reconocimiento a la buena actitud, al desempeño, al compañerismo, a las muestras de amistad, de solidaridad. A esas ganas de hacer que la competencia fluya en armonía y en un ambiente de fraternidad. 100%. Pues ojalá que sí, ojalá que gane el mejor y el que mejor jugó y el que respetó más los valores. Y pues sí, ya queremos ver quién es el ganador. Oye, Ángel, ya por última pregunta. ¿Cuáles son las cualidades y habilidades que caracterizan a los estudiantes de Campos Manzá de Neillo? Tú que los conoces. Mira, yo te puedo decir que la honestidad, la limpieza en su pensar y la limpieza en su accionar. Creo que es lo que caracteriza a mis jóvenes, jóvenes honestos, limpios de corazón, limpios de mente. Me siento muy orgulloso de ser el director del Campos Manzanilla. Yo sí noté eso, la verdad, en nuestro intercampus que acaba de ser. Todo lo que dices es totalmente verídico. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por estarnos viendo. No se pierdan ninguno y síganos en nuestras redes sociales. Saludos a mi familia, especialmente a la familia de Los Ángeles, que en el intercampus pasado me reclamaron que no les mandé un saludo. Saludos a la familia. Saludos a mi familia. Saludos a mi familia. Saludos a mi familia. Saludos a mi familia.